Cuenta la leyenda que en el principio habitó un huevo en el centro de la nada. De él nació Arceus. El cual se encontró en un vacío y en una oscuridad infinita. Arceus creó a Dialga para controlar el tiempo. Y a Palkia para controlar el espacio. De esta manera el tiempo comenzó a transcurrir y el espacio comenzó a expanderse. Creando la luz. Al cual conocemos como día. A su vez dio origen a los primeros planetas. Mercurio fue el primero. Venus el segundo. Tierra el tercero. Y a su vez un sinfín de planetas en los confines del universo. Pero una pelea entre el tiempo y el espacio comenzaría. De esa pelea salió algo de la oscuridad. Giratina había nacido. Y destruyó a Dialga. El cual quedó transformado en Diabresfera. Lo mismo pasó con Palkia. El cual se transformó en Mustresfera. La batalla entre Arceus y Giratina había comenzado. Una batalla que duraría millones de años. Arceus creó una dimensión para Giratina. Y lo mandó al vacío. Con la poca energía que le quedaba. Junto a la Diabresfera y Luz de Esfera. Cayó con destino al planeta Tierra. En el cual descansaría por el resto de la eternidad. Oh, que nos hemos caído, Torchi. Que nos hemos caído. ¿Dónde estamos, eh? ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo Torchi? Parece que estás bien, eh. Estás en perfecto estado. ¿Pero dónde estamos, bro? ¿Dónde estamos? Uh, esto es una cueva. Puede haber minerales, eh. Ojo, que puede haber minerales y podemos chetarnos aquí. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué es esto, eh. Pero no tengo ningún pico tampoco para sacar algo de aquí. Necesito materiales. A ver, estos son como pilares, eh. ¿Dónde hemos caído, Torchi? Nunca he visto una cueva que tengan pilares. Wow, ¿y esto? ¿Un cofre? Oh, calentidad en Torchi. Esto me viene muy bien, eh. Para alumbrar todo este lugar. ¿Dónde estamos? Por ahí no voy, eh. Yo por ahí no paso. Esa agua debe estar... Debe estar intoxicada, esa agua. Esa agua debe estar jodidísima. No me quiero mojar, aparte, eh. Vamos a subir. Y bien, Torchi. ¿Tú qué encuentras por acá? ¿Por qué no has querido bajar, Torchi? Y te quedaste ahí, eh. Eres un miedoso, Torchi. ¿Qué es por aquí? Por acá creo que me puedo perder, eh. Uh, hay minerales de hierro, eh. Que puedo ir a picar hierro ahí un poquito para... Para comenzar. Está muy bien. Eh, no sé. Uf, ahí hay una luz, eh. Habrá alguien aquí. Esta cueva será una mina de alguien. ¿Te imaginas que esta cueva sea la mina de algo? Uf. Oh, ¿qué es esto, no? ¿Pero esto qué es? A ver, eh... Vale, hay mucho que procesar aquí. Tenemos primero un cofre. Piedras luminosas en el cofre. ¿Esto puede ser de alguien? O sea, tengo una duda. Si yo abro este cofre y es de alguien, ¿sería robar? Creo que sí, eh, porque es mío. Pero igual, a lo mejor, no es de nadie. ¿Y este tipo quién es? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Yo me caí. Yo me caí. Estaba haciendo... Estaba con mi Torchi por ahí de noche. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? No sé qué es este sitio, no. Estoy perdidísimo. Solo he encontrado acá un cofre, pero no sé si es mío o es tuyo. ¿Es tuyo este lugar? ¿Esta es tuya? Yo vengo de allí. Yo vengo de... De Sino. ¿De Sino vienes? Me encanta ser de esa región, eh. Un día me gustaría conocer esa región, eh. Soy de otra región. O sea... Yo soy nuevo aquí. He venido con mi Pokémon. He venido aquí a explorar las minas. Y me he encontrado con esto. ¿Quién eres? ¿Cómo te llaman? Yo... No sé qué es este lugar en sí, pero si quieres me presento. Identifícate. Me identifico. Soy... Ah, si te puedo... No, mentira. Me llamo Rolando y este es mi compañero Torchi. Estaba de noche por ahí buscando... Buscando minerales. Buscando una cueva para... Para contener minerales, pero me caí. No era mi idea caerme en una cueva, eh. Mi idea era picar y encontrar una cueva, pero terminé acá. No sé cómo. ¿Y tú quién eres? Yo... Yo... Mi nombre no te lo voy a decir. Porque... Soy una persona muy reservada. Pero me puedes llamar Tony. Arriba dice Tony, eh. Mira, acá hay un... ¡Eh! Acá hay un libro, eh. ¿Crees que es bueno coger los libros que están acá? A ver, si es un sitio antiguo y aquí hay un mapa con números extraños. Será mejor cogerlo para saber qué es esto. Dice... ¿Quieres respuestas? Ve al norte. Para saber que no... Para saber que no eres un charlatán, lleva contigo los mapas. Supongo que se refiere a este mapa. Y tú tienes casa, por cierto, en esta región, ¿no? No. ¿En serio? No. Dice si vamos al norte a ver de qué trata todo esto. Vale. Yo creo que deberíamos ir primero al cero, en plan. Por orden alfabético y... Alfabético, ¿sabes? No, pero ¿dónde está el cero? O sea, estos lugares no conozco. ¿Tú conoces estos lugares? No, no, no. O sea, yo soy nuevo. Por eso no sé, pero el libro este dice que vayamos al norte. A ver, a mí lo que me extraña es que hay un cero, un uno y dos doces. Dos doces, no entiendo tampoco de qué trata todo esto. Dice que si queremos respuestas tenemos que ir al norte. Creo que se haga un código. Vale, creo que 2021, ¿puede ser? Puede ser, eres muy observador, eres muy observador. No te lo voy a negar. A ver, si damos vuelta a este 2021. Yo, para cosas así, observo bastante. Sí, 2021. Sí, 2021. Pero vamos al norte a ver qué más podemos encontrar. Vale, yo pilla los mapas. Vale, vale, vale. Y... Están ordenados, ¿no? ¿Tienes algún Pokémon volador o algo que nos pueda llevar? Tengo... No. No tengo ningún Pokémon volador. Lo único que tengo... Bueno, cuando salgamos de esa cueva, te lo enseño. Vale. Tú tienes un pico. ¿Pues tú has estado rompiendo esto? Tienes un pico. Sí, sí. ¿Por dónde has entrado tú? Por aquí creo que ya me perdí, ¿eh? Fue de broma, ya me perdí. Mira, aquí, aquí, aquí arriba. Veo luz. Ah, sí, por aquí caí. Es cierto. Algunos centímetros más tarde. Bueno, ¿y este señor? ¿Me conozcas de algo? ¿Es tu amigo? No lo conozco. Pero lo mejor quiero que no haya Pokémon, ¿eh? No sé, el ratal, ¿eh? A ver. Oh, pues sí, ¿qué quiere? Tiene un Reino. No me digas que tiene más Pokémon. Un Aron. Ascas. ¿Tú te sabes la tabla de tipos? Eh, sí. Sí, de hecho, quiero ser maestro Pokémon. ¿El mejor? El mejor. Pues si quieres ser el mejor, derrota, lo que me ha ganado. ¿Estás listo para ver a mi Pokémon? Dale, estoy listo para ver a tu Pokémon. Es muy inusual, ¿vale? Vale. ¡Wow! Pero esto, ¿qué es aquí, bro? No me jodas. Esto... ¿Tú usas Hark? No. Es un Rayferior Shiny. ¿Reyferior Shiny? No jodas. Sí, es raro. O sea, lo conocí en Sino. Uy, ya decían que la gente de Sino es muy cheta, bro. Tengo que romper este árbol. Le tienes un gacha o algo. ¿Cómo hacemos para el Pokémon? Tengo un pico. A ver, si quieres nos alejamos de esta zona porque... no me fío de este sitio. Dale, vamos. Pongo una ventaja para saber dónde están las ruinas. Vale. Norte. Norte está para allá. Pues vamos para allá. Cuéntame un poco de Sino. ¿Te has pasado a todos los gimnasios de Sino? No sé. Me he enfrentado a todos los líderes de Sino y he salido en todos victoriosos. Luego en la liga fui solamente con Rayferior y me partieron la boca. La élite 4 y el campeón. ¿Cintia? Cintia la verdad es que... Contra los famosos Garchomp. Cuidado con los huecos, ¿eh? A ver, depende del hueco, te digo. Ahí hay unas minas. A ver, si son esos huecos tengo que tener cuidado, pero si es otro hueco... Me voy de cabeza. ¿Te gustan las enfermeras que hoy? Me gustan las minitas. En general, o sea, enfermeras yo y oficial Jenny. Me gusta a tu mamá. Sobre todo. ¿La conoces? Y tu abuelita. Y tu abuelita. Hostias. Me cago en. Bueno, vamos... Vamos a... Al norte. ¿Sabes cuánto queda? No sé. Yo simplemente voy al norte. Tenemos que llegar tarde temprano, ¿eh? No, no está nada. No sea nada mal pillada. Un volador. No tengo pokeball. ¿Tú tienes pokeball? No. ¿Qué es eso? ¿Eres de Cindy y no sabes lo que son las pokeball? No, solamente he tenido un pokemon en toda mi vida. ¿En serio? O sea, por eso nunca has tenido un equipo de seis. Por eso están reventados en el Elite 4. Jodas. Mira, a ver, te voy a explicar. Ahora hay bonguris. Mira, estas cosas de acá se le llaman bonguris. Con esto de acá puede hacerte pokeball. Si juntas un bonguri... Tres bonguris rojos y metal, haces una pokeball. Si juntas un bonguri rojo y un bonguri azul... ¿Y esto qué es? ¿Cuál? Esto. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Qué es tú? Oh, esto es un poco de regalo, ¿eh? Hay muchos en el mundo. A ver, ¿qué te tocó? Manda un disco. A mí me ha dado una vida esfera. A mí me ha dado puño certero. Yo el puño no lo tengo certero, pero los dedos sí. ¿Lo dices porque te gustan los videojuegos? No. ¿Entonces? Ah, ya lo entendí. Estoy muriendo de hambre, ¿eh? ¿Te estás muriendo de hambre? Yo tengo comida, toma. ¿Tienes comida? Oh, que genial. ¿A qué Pokémon has matado para conseguirlo? Eh, ¿esto qué es? ¿Rola? Esto es una aldea. Es una aldea de hongos, güey. A ver. Estás en propiedad privada. Largo. En propiedad privada, largo, dice. Ok, no hay nada acá. No hay nada, vamos por ahí a ver qué va... No hay nadie, Rola. A ver, por aquí, por aquí. ¿Eh? ¿Aquí? No, aquí hay un señor, aquí hay un señor. A ver, ¿qué dice, qué dice? Se llama Sergio. Mi padre fue amigo de Arturo. Él murió hace poco y cuando Arturo no está, yo soy responsable de cuidar a todos los aldeanos de este lugar. Tú me pareces un buen tipo. Veo que tu torchi te quiere mucho y hará lo que le digas. Si deseas, puedes construir cerca de aquí. Quédate para que conozcas a Arturo. ¿Quién es Arturo? ¿What? ¿Quién es Arturo? No sé, no sé quién es Arturo. Ah, pero acá te voy a ver a alguien que diga quién es Arturo. Aquí no hay nadie. Mirja. A ver. Tal vez encontrarás casas vacías. Esto se debe a que muchos simplemente vienen de vacaciones aquí. A mí me gusta este lugar y no lo cambiaré por otro sitio. Aquí se siente una buena energía. Muy interesante. Ahora, eso explica por qué hay muchas casas vacías, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí tiene que haber alguien 100%. Sí, Josué y Eric. Eric y Josué. Vale, José tampoco. Este lugar es único. Existen personas viviendo aquí. El más sabio de este sitio es Arturo. Muchos cuentan que él fue el primer habitante de esta zona. Es muy misterioso. ¿Conociste a Arturo? ¿Dónde está Arturo? ¿Cuándo conociste a Arturo? Cuando me mudé aquí. Hace muchos pocos años. ¿Cuándo? Vamos a preguntarle dónde está Arturo. Nadie sabe dónde está. Son pocas las veces que para en casa. O sea, supongo que Arturo es el tipo de la casa cerrada, ¿eh? A ver, Erika. Estoy casado con Josué desde hace 50 años. Antes vivíamos en la ciudad, pero decidimos mudarnos aquí porque es muy calmado y se siente paz. Interesante, ¿eh? Y acá tienes todo. Pero cama separada, ¿eh? Muy mal. Es de noche. ¿Dormimos? Dale, dormimos. Al día siguiente. ¿Qué agradece los sujetos, eh? Se nos dejaron dormir en su mil hogar. Muchas gracias, señores. Esa casa de ahí no la hemos visto. Vamos a verla. Es cierto, es de cierto, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Se llama Pedón. ¿Qué? ¿No da? Mi compra Pedón. ¿Qué tienes? ¿Por qué me miras tanto? Hola, pasaba por aquí. Lo siento. ¿Eres un niño? ¿Tú qué crees? ¿Es un niño? ¿Quién es este tipo? Yo creo que... No sé. Vamos a preguntarle. ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? Tengo 35 años. Todos se burlan de mi enanismo y de mi nombre. Por eso me mudé aquí. Un lugar donde nadie me juzga y vivo feliz. Ah, vale. Perdón. Bueno, pasaba por aquí. Perdón. Ok, ok. Me voy. Me voy. Me voy. Vale, sí, sí, sí. Esto tiene pinta de que es Artur. Vamos a expropiar sus bienes. A ver. Creación del universo. A ver, vamos a ver lo que dice. Cuenta la historia que vio un huevo que habitó en el centro de la nada. Vale, vale, vale. Esto no me sirve. Mucha historia. Mucho texto. Carta. Vamos a leer la carta. He escuchado de sus investigaciones acerca del origen de todo. Esta carta es para felicitarle por su gran labor. Sus libros llegaron a la región de Canto y me gustaría charlar contigo en mi laboratorio. Atentamente, el profesor O. ¿Cómo? El profesor O. No jodas. ¿Cómo que el profesor O? A ver, dame el libro. No jodas, el profesor O. Sabes que soy fan del profesor O y de sus poemas. Uy. A ver, quiero leer el esto. He escuchado de su investigación acerca del origen de todo. Estas cartas para felicitarle por su gran labor. Sus libros llegaron a mi región de Canto. Me voy a charlar contigo en mi laboratorio. Atentamente, el profesor O. Pues yo he conocido a O. ¿Sí has conocido a O? Sí. Estuvo muy mal. Pero, ¿cómo conociste al profesor O? O sea, ¿te fuiste a su laboratorio? Yo nada, yo pedí un avión. Me llevaron a la ciudad principal de Canto. Y, bueno, me di una vuelta por todas las ciudades y tal. Y llegué a un pueblo. ¿El qué? ¿Te pasaste la liga de Canto? No. No, en serio, muy cheta. Es cierto lo que dicen, que la liga de Canto es la mejor. A ver, si... No, no, la mejor es la de Canto casi me la paso. Pero no pude. Porque solamente voy con un Pokémon por la vida, así que... No sabes lo que son las Pokémon. No es muy mal, ¿eh? Claro, claro. Por eso mismo. Dale, vamos a leer el siguiente libro que dice... Dice Libro y Pluma. A ver, esto está recién escribiéndolo. Día 1. Exploré las ruinas que se encontraron en una cueva. Tiene un misterio. Hice excavaciones, pero no encontré nada. Dejé una nota por si alguien... Un aventurero logra llegar a esas ruinas. Así me podría ayudar en mi investigación. Eso es como un diario, es esto, ¿eh? Día 2. Descubrimos que los mapas en las paredes tienen una fecha específico. Creemos que se trata de 2021. Al parecer ocurrirá algo único esa fecha. Ok. Encontramos un libro con escritura muy antigua en unas ruinas, pero nadie logra descifrarlo. Mi equipo está trabajando en ello. Día 3. Día 4. Logramos descifrar. Creemos que se trata de unas coordenadas que nos llevarán a algún lugar. Son tres coordenadas. Vale, son tres coordenadas. Diario de Arturo. Diario de Arturo del año 1945. Pues de momento... De momento creo que debemos construir la casa, ¿eh? Creo que debemos asentarnos acá y esperar a Arturo. Yo creo que saldría de la casa de Arturito, por si acaso. ¿Y dónde quieres hacer la casa? Arriba, ahí. Te damos todo esto. Donde tú quieras, eso es una buena zona. Vale, yo creo que debemos comenzar a hacer la casa, al menos. Yo creo que deberíamos... Bueno, más que hacer la casa... Eh... Buscar una ciudad. Una ciudad. Yo creo que debemos esperar a Arturo. O buscar una ciudad. Y seguir explorando. Tú quieres explorar el mundo. Yo quiero saber... Yo quiero saber dónde están estas coordenadas. Dos, cero, dos, uno. Yo de momento me quedaría en esta zona. A ver, nos haríamos... Haríamos una casa. Pero... Poco a poco. Mientras hacemos la casa, exploramos el... Vale. Entonces vamos a hacer la casa. ¿Esta zona te parece bien? Aplanar esta zona. Vale, comencemos. ¿Están... ¿Alguien está... ¿Están... ¿El... Tencemos... Todo... Tencemos... Gracias por ver el video.